bueno ahorita pues vamos a entrar ya de regreso a casita de juan gabriel así que los vamos a dirigir un momento pues para allá y vamos a ir a compartir otro momento ahí con ellos y así pues hemos presentado un poquito una parte ya de lo que es donde juan gabriel pues vive aquí le queda bien un ascensor también a juan gabriel yo le veo aquí un cumbito con un lazo con una garrucha por eso es que juan gabriel no ven que tiene piernas de atleta ajá porque sube aquí es cierto pero no le ganaba a don ramón aquí llegamos ya ahí estamos entonces acá ya en casita de juan gabriel aquí la quiero presentar a mi mamá ella es su mamá juan gabriel ok mucho gusto entonces ahí tenemos a mamá de juan gabriel juan gabriel bueno esto es una dicha pues el poder estar acá con todo el equipo el staff del salvador go compartiendo esta tarde y así pues este también hemos hemos podido compartir y divertirnos un poquito sí 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 qué le ha parecido la tarde este excelente bonita y usted marisol fue muy bonita este venido a visitar a juan gabriel ajá ajá qué más nos iba a agregar a usted no pues que estuvo divertido estar compartiendo con ellos otra tarde más como lo hacemos en el estado de salvador go ajá ok y usted rené que le pareció pues viste a mí me parece pero chulada porque es algo bien bonito que lo reciban a uno le reciban en en la casa y pues mayormente en uno en casa de uno de los integrantes del salvador go muy agradecido yo por muy bien y así pues muy bien y este marielita pues a mí me pareció bonito además porque vine a conocer no conocía yo no había entrado yo solo se pasaba por la calle nada más yo solo vine y ando para abajo sí ajá y este y hemos aprendido bastante ok esta tarde ha sido productiva entonces para usted para usted y ahí a la este a don ramón que le pareció bonito javier porque venimos a hablar de bastantes temas y nosotros pues no teníamos conocimientos de ellos pero entre todos los desempeñamos bien ajá muy interesante y allí pues y Simba que nos puede compartir ahí bueno yo no conocía donde vivía Juan solo pasaba ahí va aquella vez vinimos pero solo pasábamos pero no habíamos entrado no los invitó él pero hoy sí y que ya lo hice ajá y falta ir a falta ir a vamos a ir a conocer donde vive usted también Simba yo lo pago en carro porque está a mí ajá 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 y por ahí lo falta también allí ir a conocer donde Marisolva ajá y donde Chocovito también ajá ajá y también donde el abuelo ajá ajá pues sí tenemos varias varias visitas entonces ahí ahí tenemos el abuelo como que nos lo va a llevar va abuelo sí hombre sí hombre sí bueno y allí que y usted que le pareció este Chocovito bueno este yo igual no conocí aquí la casa de Juan solo la vez pasada que pasamos también para aquí pero no habíamos entrado este y pues me pareció bien porque hablamos de todo un poco conocimos algunas cosas que no habíamos conocido también bien está muy bonito el lugar también aquí en Juan muy bien y usted abuelo ah pues dije que yo abuelo ni una vez ya he venido mucho que todos los días vengo pero ajá solo aquí solo aquí paz entonces abuelo no hay donde de vez en cuando de vez en cuando viene usted de vez en cuando viene usted como decía todo en la mañana de la tarde bueno pero sí le pareció este bonita la tarde donde hemos compartido y hemos muy bonito este lo que hemos convivido y hemos compartido esta tarde acá y además de eso pues todavía falta que compartir acá de Juan Gabriel va a compartir aquí una tienda y ha ido a saquear de gerrenos ahí está mira muy bien ahí está ahí está y vamos a compartir esta tarde un poquito ya de después de haber este compartido y convivido pues estamos compartiendo un pequeño refrigerio con Juan Gabriel y la ardillita me decían allí que batizáramos eh que dice aquí es les tengo ahí una propuesta ajá si se han fijado de que a a a rioncito le decimos dos apelativos ahí sí va que sí sí y me decían allí que por qué no lo dejamos de un solo de un solo apelativo que dicen ustedes sí está bueno entonces lo batizamos de un solo sí por el momento le puede quedar uno pero a más allá le puede quedar uno le puede quedar uno bueno pero por ahorita lo batizamos como de hoy en delante no va a ser rioncito no 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 ardilla la ardilla la ardillita se va a llamar hoy la ardillita cabal ajá por allí me decían me pedían esa petición que lleváramos a votación y yo me imagino que le queda mejor porque la risa va Juan Gabriel le sacamos una rizada a la ardilla chiste la ardilla cabal ajá se dan el puncho hombre chiste jajaja 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 muy bien allí tenemos a la ardilla de bien delante le vamos a decir la ardillita verdad vamos a dar una una este que que son una este meneitos no hombre un animalito del monte vamos a andar en el grupo ajá jajaja 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 que les ha parecido el refrigerio muchach a verdad rico si Juan nos atendieron así todos los días vinieron no creo yo va que si si Juan y el abuelo y el abuelo yo que ah cuando vayamos al del abuelo un no hasta no hasta a todo el de maicillo los va a hacer el abuelo ah yo lo hago aje yo manjar blanco le puedo tener Ay no, pues aquí estaba viendo yo que tiene un porrón el Juan Gabriel Y ese porrón es artesanal, ¿a dónde lo consiguió? Una tía lo regaló a nosotros Ah, qué bueno, fresquita el agua Se han fijado que los porrones de lodo y los que hacen de piedra hacen una agüita, pero... Tengo uno de piedra Ajá, los de piedra Agarra más de una cantarada Que lo llene de fresco, lo vamos a pedir cuando vayamos Cuando está la parte del porrón, la Marisol dijo en Cuba que no se echa de bien Es que esa es una estrategia que está diciendo que quiere usar Simba Es que en el porrón o a vos Vas a ver qué va Quizás va a ser más el porrón ¿Está atrasado abuelo? Sí Ahí lo veo El abuelo es muy duro, le dieron volados muy duros, no los puede mascar él No Ya la placa le cayó ya Sí, ya le cayó Muy bien entonces muchachos Y así en esta bonita tarde y en este bonito ambiente Pues vamos a despedir esta serie y nos veremos en la próxima serie ¡N noticed! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete!